Este es un 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, controles en volante, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 20,000 mías, con una eficiencia de 38 mías por galón de combustible para manejo en la autopista. Te ahorras tiempo y dinero. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.